Nuevo temita del Proyecto Z-Rap, comencemos rápidamente, es comparte y suscríbete. Yo, metido en mi bitácora, evita que tu cora pare y sufra sin más. Esto es rápido y furioso como en A Todo Gano, soy Toretto, pero le meto marcha atrás. Yo, esos rapper face, a mí me la pelan, o acaso no veis que les deje secuela. Soy el rey del free sale, el que siempre llega, y ellos están mintiendo como Nintendo con Sega. Dudo que me entiendan, dudo que me comprendan, si su capacidad intelectual no llega a cuarenta. Por mucho que la chupen seguirán siendo unos mierdas, esto es lo que otros para que otros no se ofendan. No tiro beat por la cara, solo apunto a la Diana, el reflejo de su espejo, el consejo de su mirada. Mirando de lejos por si acaso fracasaba, pero atento del progreso para llamarme mañana. Con la soga en el cuello y un verdugo al lado, un día tan bello, el sello está creado. El asesino mismo siempre se ha delatado, señalando con los dedos de sangre manchado. Tú no puedes ser mi daddy, entiendes el problema, sin lo que yo hago en un free, tú lo escribes en un tema. La party no se acabó, esa es tu peor condena, la fiesta se acaba cuando el dueño de la casa quiera. Y tú me vienes a mí a hablar de clones, fotocopias de la copia que copias a los peores. Cambias la perspectiva dependiendo de opiniones, sin tener criterio propio ni tampoco emociones. No me puedes dar cátedra, ni tampoco clases de rama, bien como siga hablando te llevas. Júncate ya, cállate ya, que me importas una mierda, va. Tres superhéroes, ahora se cree Spiderman. Cerrando el paréntesis, abriendo el análisis, raperos locos, sos puesto de esas sí. Di que sí, que yo soy tu nemesis, dos tomas y pistolas, Leon Kennedy. Ok, 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 se pasó, se pasó, se pasó, proyecto Z-Rap se pasó, Picasso de Viv, no sé si es un Viv o qué carajo, pero está bien hecho, me gustó. Ah, nice, 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 sé que Z-Rap tuvo un problema y mamás así con un artista, pero todavía no sé cuáles son los artistas que pedió, pero ahí lo voy a hablar privado. Siempre converso con él. Tengo curiosidad con qué pedió, güey, y él, para quién es este tema. Y eso sería todo, me gustó, proyecto Z, siempre se hace buenos temas, proyecto Z, siempre haces muy buenos temas, 10 de 10. Y aquí está el video original, deja tu like, activa la campanita, y eso.